¡Buenos días! ¡Buenos días! Para empezar contestando la pregunta, ¿por qué filosofía? Porque muchas veces nosotros, la idea que tenemos de filosofía es algo muy teórico, muy aburrido y lo primero que uno hace es arrugar la cara. Pero lo que nosotros proponemos con este curso es una, le llamamos filosofía práctica, es decir, que no pretendemos ser o tener un programa académico ni dar una licenciatura de filosofía, sino que más bien todas las personas nos podamos acercar a la filosofía y encontrar en esta herramientas prácticas para contestar las preguntas de nuestro día a día. Entonces, la idea es que recorriendo el pensamiento de Oriente y Occidente, podamos darnos cuenta de que las preguntas que nosotros nos estamos planteando hoy ya se han planteado antes otras personas, otros pueblos, otras culturas y que pueden aportar a las respuestas que andamos buscando. La idea no es solo que, pues digamos, aquí está la respuesta, no, sino que también nosotros podamos tomarlas en cuenta, encontrar nuestras propias respuestas, encontrar nuestro propio pensamiento con respecto a estos temas, platicarlos con las otras personas que están en el curso y así poder ir como construyendo nuestro punto de vista con respecto a las diferentes situaciones que nos toca vivir. Entonces, para nosotros la filosofía es algo muy práctico, es algo necesario hoy en día porque hay situaciones en la vida que requieren respuesta, no simplemente que sigamos actuando de manera automática, sino entender la situación y poder entonces dar una mejor respuesta a lo que nos está tocando vivir. Ahora, digamos para las personas que tal vez ya han participado en otros cursos igual sobre filosofía, ¿qué expectativas llevan estas personas al momento de participar? ¿Qué es lo que ustedes le perciben a esa persona? Bueno, la gente que llega al curso tiene muchas expectativas, dependiendo de lo que ha visto, hay gente que le llama la atención el conocerse a sí mismo, el tener la oportunidad de profundizar en las tres preguntas clásicas de la filosofía, quién soy, de dónde vengo y hacia dónde voy, que no es simplemente pues de dónde vengo ahorita, hacia dónde voy después, sino cuáles son mis raíces como ser humano, qué planeo en el futuro también, pero no como proyectos, sino en la construcción de mí como ser humano, como alguien que está en este momento histórico y que tiene lo que hablaba antes, estas interrogantes, o sea, quién quiero llegar a ser. Y es importante por eso el, digamos, platicar sobre estas tres preguntas. Entonces hay gente que llega buscando eso, hay gente que llega con el interés de conversar con otros, de conocer a otra gente con estas mismas inquietudes. Y hay gente que también siempre le ha gustado la filosofía, le ha gustado la lectura y le llama la atención un curso que hable sobre, o que hable sobre estos temas. Pues principalmente que se incluye, tengo que destacar la filosofía de Oriente, que no en todo programa es algo que nosotros vamos a encontrar. Entonces hay de todo tipo de expectativas, hay gente joven, hay gente mayor, entonces pues cada uno tendrá ahí sus diferentes expectativas. Ahora, ustedes, digamos, cómo van a hacer algo, cuál es la estrategia que ustedes utilizan para, digamos, cautivar a esa persona. Por ejemplo, ahorita en este curso para que la persona pueda asistir a partir de cuándo se va a impartir y los horarios. El curso empieza este sábado, sábado 23, va a ser de dos de la tarde a tres y media, es presencial, puede asistir cualquiera que tenga interés mayor de edad y que no necesite un conocimiento previo, porque la idea es como hacer un recorrido, digamos, si se podría usar la palabra cronológico del pensamiento, entonces la gente va a ir introduciéndose poco a poco en el pensamiento. No es necesario un conocimiento previo, pero sí el interés. Muchas personas tal vez llegan, tal vez con algún criterio y salen con otro, digamos, mucho mejor por la información que tal vez recibió, ¿así es? Así es. Así es y también yo creo que es valioso escuchar a otros, que se generen esos espacios en los que yo escucho a otro que no necesariamente piensa lo mismo que yo y lejos de ser eso algo que perjudique, yo creo que enriquece. Entonces, hay gente que consolida su criterio, hay gente que lo va construyendo, hay temas que quizá es primera vez que los escuchamos, entonces construimos un criterio con respecto a estos temas. Digamos, para las personas que van a asistir a este curso, no es que llegas, te sentas, solo vas a escuchar el que lo va a impartir, sino que van a interactuar, así es conocimiento con los demás participantes. Así es. Eso es parte importante de la metodología. Nos interesa muchísimo que la gente aprenda a dialogar y que exprese sus ideas. Entonces, sí hay un momento en que hay una exposición del tema que se va a dar, de los diferentes temas, pero también luego vienen preguntas, reflexiones, comentarios. Para nosotros es bien importante llegar a ese momento de la reflexión de cada integrante del grupo. ¿Cuánto tiempo va a durar este curso? Y digamos también si hay cupo limitado. ¿Si hay? Si hay cupo limitado. Tenemos cupo limitado y la duración, bueno, de las clases es una hora y media y del curso tiene una duración de cinco meses. Las clases son una vez por semana, entonces en este caso serían todos los sábados. Interesante, digamos también el costo para la persona porque está interesada. La mensualidad es de 15 dólares. Si las pueden pagar el mismo día que lleguen a la clase. Nosotros siempre ofrecemos la primera clase de manera gratuita para que el que está interesado vea si realmente es lo que anda buscando, si la metodología le gusta. Entonces, al finalizar la gente puede tomar la decisión de inscribirse o no. Ahora, digamos cualquier persona puede participar independientemente de que pues ya haya estado en otro curso de filosofía, digamos tal vez para mejorar un poco su conocimiento o tal vez buscando algo que pues en el primer curso tal vez no llenó su expectativa. Sí, sí, está abierto para todo el que tenga la disponibilidad del tiempo y el interés en los temas. Cualquiera puede participar. ¿Cómo va a ser la metodología para que estas personas puedan inscribirse a este curso de filosofía? Bueno, pueden reservar el cupo para la primera clase. Esto lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales, nos pueden encontrar como Nueva Acrópolis, Nicaragua. O bien pueden pues llamarnos a la sede y reservar el cupo, llegar ese día, participar y al finalizar pueden hacer la inscripción. Ahora, si es alguien que ya ha estado antes y quiere volverse a integrar, puede de una vez llenar su inscripción, llegar el sábado o llegar unos minutos antes del sábado y hacerlo ese mismo día. Digamos también puede llegar a una persona joven o un estudiante universitario que tal vez también lleve esa carrera y pues quiera por otro lado de su alma mater, encontrar otro conocimiento de la filosofía. Sí, sí. De hecho, hay, eso es lo interesante de los grupos también que se forman, que hay estudiantes de todas las carreras y estudiantes que llegan diciendo, bueno, esta materia no está en mi programa de estudios porque estudio ingeniería o administración y le ha llamado la atención desde siempre. Entonces, llega como para complementar eso. Entonces, yo creo que la filosofía muy en el fondo, todos nosotros la practicamos cuando nos planteamos preguntas y queremos profundizar en las respuestas. Entonces, creo que hay un filósofo en todos nosotros. Así que, más allá de la carrera que la persona esté estudiando o aquello a lo que se dedique profesionalmente, el interés por la filosofía puede estar en cualquiera. Entonces, esto enriquece al grupo de clases porque hay personas de todas las edades y también con diferentes ocupaciones. Entonces, pues para mí eso es muy enriquecedor porque las experiencias que cada uno puede aportar, pues nos sirven a todos los demás. Es diferente a cuando siempre estamos como interactuando con las mismas personas que ya o somos, nos conocemos del trabajo o de la universidad y pues nuestras actividades y ocupaciones son similares. Ahora, digamos, y eso es importante porque muchos jóvenes, es cierto, en las universidades pues como que no va muy a profundidad lo que es la filosofía. Recuerdo que yo la llevé, pero es como que introducción pues digamos a la filosofía. Y quedan pues muchas preguntas. En este caso ustedes pues tienden a profundizar conforme los diferentes cursos que ustedes van dando o es, como decía, pues una introducción primeramente a lo que es la filosofía y después se va desarrollando. Sí, lo que nosotros tenemos es un programa de filosofía. Entonces, este curso que empieza el sábado es un curso introductorio. Entonces, pues se plantean ahí estos primeros temas y a lo largo del programa se van profundizando, se van viendo otros elementos que de entrada no se pueden dar porque sería demasiada información para las personas. Y cuando pasa esto es como cuando nos ponemos a buscar en internet, hay tanta cantidad de información que uno no la digiere, no es posible digerirla. Entonces, la filosofía como con muchas otras cosas tiene que ir como de a poquito y uno va digiriendo algunas cosas sí, otras no. Y cuando la volvemos a ver, entonces vamos a entender otras cosas. Es como cuando uno lee un libro. Uno lee un libro una vez, le encantó, pero si lo vuelve a leer dentro de cinco años, hay cosas que dice de esto no me acuerdo, de esto no tenía idea de qué estaba. Entonces, siempre uno va descubriendo nuevos elementos y profundizando. Así es nuestro programa de estudios. Ahora, digamos, dentro de este curso que imparten filosofía, ¿hay algo que ustedes tal vez han notado que les ha cautivado más, les ha gustado más o les ha dejado mayor inquietud a los participantes? Bueno, hay temas, por ejemplo, que están relacionados con cómo enfrentamos el dolor. Sí, cuál debería, digamos, o no debería, sino qué postura uno tiene que ir aprendiendo sobre el dolor. Porque muchas veces, y a veces suele ser tendencia, creemos que podemos huir del dolor, que podemos evitar a toda costa las situaciones que nos hacen sufrir. Y la verdad es que no se puede. La vida contempla situaciones dolorosas, situaciones difíciles, y lejos de huirle, tenemos que aprender a enfrentarlas. Entonces, este tema siempre es uno de los que más impacta a la gente y le genera reflexiones. Yo creo que a todos, ¿no? Siempre es algo de lo que uno está aprendiendo. Y también hay otros que tienen que ver sobre el, digamos, nosotros le llamamos a este tema constitución del ser humano, cómo ir aprendiendo a que hay diferentes componentes en nosotros que para saberlos manejar tenemos que saber de dónde vienen. Nosotros hablamos y lo hemos oído sobre la formación del carácter, por ejemplo, pero muchas veces no sabemos exactamente qué es el carácter y cómo podemos transformar aquellos elementos que están en nosotros pero que no nos gustan o no nos hacen bien. Entonces, por ejemplo, saber una, tener un conocimiento muy general sobre nuestras ideas, nuestros pensamientos, los que modelan el cómo vemos la vida, por ejemplo, nuestras emociones y nuestros comportamientos. Ahora, bueno, ya pues tal vez recuerda a los amigos televidentes sobre pues cuándo se va a llevar a cabo este curso y cómo hacer para inscribirse. El curso empieza este sábado 23 a las 2 de la tarde. Si están interesados en participar pueden contactarnos a través de nuestras redes sociales o llamarnos y reservar el cupo. El día, ese mismo sábado, al finalizar la clase, la primera clase, ustedes o los que hayan asistido se pueden inscribir. Bueno, muchísimas gracias por esa importante invitación. Nosotros así nos vamos a ir a una pausa comercial. Reconocimientos, denuncias, quejas y sugerencias, envíelas a Canal 12, Programa Buenos Días Nicaragua, Residencial Bolonia, o llámanos a los teléfonos 2266-0691, 2266-9983, 2266-9984. Escríbanos a nuestro correo electrónico canal12 arroba canal12.com.ni, redes sociales, Facebook Noticias 12 Nicaragua, YouTube Canal 12 Nicaragua, Twitter arroba canal12nic, visita nuestro sitio web www.canal12.com.ni. www.canal12.com.ni.